Todos nos vimos sorprendidos con esta noticia que salió hoy en un diario local con estos aumentos que ha establecido, según la nota, el directorio de la SUCEPU en un porcentaje del 20% respecto al agua y del 10% de la luz. En la nota se afirma que el último aumento que se produjo fue en el año 2019 que con motivo de la pandemia se suspendieron los aumentos y las previsiones tarifarias y que se aplicaría a partir del mes de marzo. Por lo menos eso es lo que dice la nota. Y después también refiere que solamente en el caso del agua abre un aumento de 90 pesos y se da así el aumento. Reiteremos que a raíz del COVID y de las normas nacionales que se dictaron, bueno, se suspendieron todos los aumentos tarifarios y ahora de a poco se está estableciendo una tarifa de transición. Como en el caso del gas. Estos servicios de luz y agua son servicios provinciales, digamos que tienen una jurisdicción provincial y que la autoridad regulatoria es la SUCEPU. Así, como está previsto, no se pueden hacer, son aumentos inconsultos, es decir, no hubo audiencia pública. Y además tampoco se puede hacer de manera retroactiva, es decir, aplicar desde el mes de marzo. Bueno, estamos transcurriendo el mes de marzo, no puede darse de manera retroactiva. Y bueno, una vez más acudiremos, me imagino, a la justicia si es que esto ha decidido hacerse de esta manera unilateral, ¿no? Por parte del directorio de la SUCEPU. Claro, aparte, ¿cómo le va, doctora? Buen día. Buen día. ¿Cómo fijan ellos el porcentaje? ¿Basado en qué cálculo? ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que priorizaron para este porcentaje? Sí, afirman en el texto de la nota que tienen un nivel de morosidad muy alto, que también hay un porcentaje alto de tarifa social. Tampoco especifican, digamos, esta tarifa social, quién la soporta. Y por otro lado, esto que se han dado los aumentos últimos en el año 2019. De todas maneras, las normas de emergencia han previsto justamente para paliar la crisis y la emergencia tarifaria, recordemos que se ha dictado en diciembre del 2019 la ley de emergencia y que se ha reafirmado el año pasado con la emergencia tarifaria que ha transcurrido casi toda la pandemia de COVID, ¿no? Que no solo es una parte que no hubo aumentos para las empresas, sino tampoco las personas tuvieron actividad económica, ¿no? Como para generar los ingresos para poder pagar la tarifa. Así que recordemos que las normas protegen al usuario, que es la parte débil de la relación y en el caso de un servicio público es el Estado quien lo debe proteger. Así que están suspendidos los aumentos tarifarios por estas normas. Las normas de excepción no prevén que puedan darse aumentos sin audiencia pública porque puede hacerse sí un mecanismo de consulta, como un montón de veces lo han hecho, que no sea presencial. Claro. Ahora, Alicia, buen día. Andrés Mendieta la saluda. Usted hablaba de un alto índice de moralidad. Según la SUCEPU, estamos hablando entre el 60 y el 70. Pero eso significa que la gente no tiene plata para pagar la boleta. No significa otra cosa. Y a pesar de eso, ¿la aumenta? Además, en la nota dice que hay algunos avisos de cortes, ¿no? Sí. También afirma eso en la nota. Y tampoco se puede hacer. Tampoco se puede hacer, exactamente. De todas maneras, lo malo siempre en el tema tarifario, recuerden que en cada una de estas cuestiones siempre conversamos lo mismo, que es importantísima la información. Y la información debe ser la adecuada, no a través de un medio de prensa, o de lo que yo le puedo decir verbalmente ahora en una conversación telefónica, sino estos datos que afirman, bueno, tienen que estar en una resolución y tienen que ser comprobados con documentación técnica. Claro. Si no, siempre nos llevamos de, bueno, sí, la crisis la vivimos todos, se ha paliado, el aumento quizás no ha sido ningún aumento durante el transcurso del año pasado, pero para salir de esta emergencia no puede ser la norma de excepción con el aumento. No, nadie sale de una crisis con un aumento. Van a tener que prever, digamos, los mecanismos para que se pueda seguir sosteniendo el servicio público. Reitero que lo que se debe proteger es que ese usuario siga manteniendo el servicio. Esa es la presunción. Ahora, ¿la audiencia pública se tendría que haber hecho a pesar de que existen algunas normas preexistentes? Sí, sí, claro, claro. Siempre el aumento tarifario, y esto está establecido tanto en el contrato de concesión como en el marco tarifario, debe hacerse con audiencia pública. Bien. Es decir, si no se hace así, el aumento es inconsulto. Claro. Claro, y ahí en la misma audiencia pública es cuando se define si esto tiene retroactividad o no, o eso lo define también la... No, 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 no. No puede ser retroactivo de ninguna manera porque rigen las normas generales, como ser las del Código Civil y Comercial de la Nación, las leyes rigen para el futuro. Perfecto. O sea, eso hay que remarcarlo. Y cualquier aumento tarifario que se pueda hacer es para el futuro. Eso hay que remarcarlo porque la gente no conoce estos términos. No, por supuesto, por supuesto. Ahora lo... Pero reitero, lo que se establezca no puede ser para atrás. Yo no puedo reconocer, o por ejemplo, digamos que vamos a facturar desde febrero. No. Uno puede, luego de emitida la norma, establecido un aumento, bueno, establecer que los sistemas de facturación facturen de acá en adelante, para el futuro. No son retroactivas las leyes. Claro, que nosotros... Es un principio general. Obvio. Nosotros como vecinos ciudadanos de a pie comunes, se nos pueden escapar este tipo de cosas. Ahora lo extraño es que a una entidad como la SUCEPU, que se entiende, tiene técnicos, no sé, asesores y demás, no observen este tipo de cosas. Sí, reitero, ¿no? Lo más grave es que se prevea un aumento en la tarifa a esta altura, saliendo de la crisis de COVID y de la parálisis económica y social que hubo durante todo el transcurso del año pasado, que se establezca el aumento tarifario. En el mes de marzo, apenas iniciado el mes de marzo, ¿no? Esto es lo más grave que me parece, porque hay que tratar de ir a tarifas de transición hasta que se logre estabilizar la economía. Claro. Porque no solo la persona tiene que estar, siempre lo hemos dicho una y otra vez, ¿no? Lo que impacta es en el bolsillo del usuario. La tarifa impacta de lleno en el bolsillo del usuario, porque es lo primero que tiene que pagar para sostener el servicio. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una audiencia pública por tarifa de servicios? En el 2019, en el año 2019. Porque las audiencias que estaban previstas para el año pasado, inclusive a nivel nacional, había una revisión tarifaria integral, se suspendieron. Pero no solo fue eso, Andrés, sino también que hubo un cambio de paradigma. Recordemos que hubo, como lo manifestó el presidente en el Congreso en su mensaje, hubo un martirio tarifario, ¿no? En el gobierno anterior. Entonces, bueno, lo que están tratando es de ir a un horizonte de desdolarización de las tarifas, que en esto tiene que ver la luz, porque hay un rubro que es la energía, ¿no? Y el gas, el precio, que ahora se va a discutir el 16 de marzo. Y además que impacte lo menos posible en el bolsillo del usuario. Si quieren, bueno, revertir el sistema este o tratar de ir paliando la crisis económica, hay que sostener las tarifas en el precio en el que están. Se ve que es un huido en otro camino, porque es lo primero que nos enteramos en marzo del 2021. Ni siquiera hemos salido de la pandemia, como sabemos todos, y se aplica un aumento.